Sí, buenos días, gracias por estar presente. Esta es la primera reunión para dar comienzo al ciclo lectivo 2009, que acostumbramos a hacer todos los años para una semana antes, más o menos, o unos días antes del inicio de clases, como para trabajarlos, algunos lineamientos que van a estar presentes acompañando las escuelas durante el año 2009, y también porque todo espacio de encuentro es bueno para el crecimiento, para el crecimiento personal y para el crecimiento de los proyectos educativos de cada institución que hace en la región. Hoy se encuentran presentes, bueno, además del equipo de supervisores, están presentes los directores de los distintos niveles y representantes legales que son, digamos, figuras o actores institucionales de las escuelas de gestión privada. Bueno, uno de los desafíos es la implementación de la nueva escuela secundaria, ¿no, Graciela? Sí, uno de los desafíos es la implementación de la nueva escuela secundaria. Lo único que, bueno, para implementar una nueva escuela secundaria, debemos también venir de una fuerte escuela primaria, ¿no? Por eso yo quería que estuviera Nora hoy conmigo acá en este momento. En realidad el desafío importante es aplicar la ley en todos los niveles educativos, ¿no? La secundaria sí trae aparejado un desafío de que pasa a ser obligatoria y que debemos trabajar con algunos términos que a veces hablarlos son fáciles, pero que debemos vivenciarlo en cada institución, y es el tema de la inclusión. El tema de que estén todos dentro de la escuela aprendiendo de qué egresen, pero además de ayudarlos a forjar o a generar en cada uno de los jóvenes y adolescentes verdaderos proyectos de vida, ¿no? De tenerlos incluidos, pero brindarles calidad en la educación. Y recuperar la centralidad que tienen las escuelas, que es enseñar y lograr que los chicos aprendan. Creo que este es el desafío general en todos los niveles, y aún más en la secundaria al pasar a ser obligatoria. ¡Gracias!